Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar la candidatura de Ciudadanos y Lena. Y bueno, ante todo, daros las gracias porque las obras no son muy propicias para lo menos, ya sabemos que trabajáis. Y bueno, queremos que vosotros de primera mano conozcáis lo que es nuestro proyecto para aquí, para el concepto. Voy a hacer una breve introducción de lo que va a ser o por qué surgió Ciudadanos aquí en Lena, un partido con una trayectoria muy corta, pero que está formado por personas que en nuestro caso son personas de forma desinteresada, que están haciendo o hicieron todo lo posible para que Ciudadanos pudiera también presentarse aquí en Lena. Ciudadanos está formado por un grupo de personas del Consejo decididas a dar un paso hacia adelante para intentar mejorar el municipio. El objetivo de presentar Ciudadanos en Lena no es otro que el deseo de un grupo de personas del Consejo de aportar sus conocimientos e ideas para mejorar la gestión y la política local. No tratamos de ser los salvadores ni los vengadores de nada ni de nadie, sino de ayudar de forma desinteresada y honesta a lograr los grandes objetivos que debe tener este Consejo. Menos paro, impuestos más racionales y mejor aprovechamiento de sus recursos económicos, turísticos y lugares. Queremos en definitiva estar presente en la vida pública del Consejo para ayudar, colaborar y estar vigilantes para que el dinero público se gaste y no se malgaste. Somos de los que preferimos más comernos un pincho que una gran comirona, si eso supone ahorrar para todos. De los que apostamos por negociar hasta la saciedad antes que caer en confrontaciones absurdas. En nosotros no van a encontrar guerras y mira que lo están intentando, que si somos del PP, del PSOE, unos rebotados, no. Sino lo que se van a encontrar es colaboración. Eso sí, tenemos clara una premisa. Tolerancia cero con la corrupción. Ahí sí nos encontrarán de frente. Así que hoy toca dar un paso adelante. Nosotros hemos decidido no quedarnos sentados en casa y levantarnos para intentar entre todos hacer un mundo mejor. Un mundo en el que el político sea honrado y el ciudadano cumpla con sus obligaciones, pero sin ser avasallados. Y dentro de este objetivo general está la candidatura de Vena, encabezada por Justo Álvarez, que es nuestro candidato de Ciudadanos Vena. Buenas tardes a todos. A ver, la mayoría ya me conocéis. Lo digo, doy muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy nervioso. Yo no estoy habituado a esto y estoy muy emocionado de que haya tanta gente aquí. Yo lo único que voy a hacer es daros un poco el plan estratégico los cuatro puntos prioritarios que nosotros queremos para el Consejo de Vena y luego presentaros a cada uno de los candidatos que estamos aquí presentes. No han podido venir presupuado por cuestiones de trabajo. El primer punto dentro de nuestro plan estratégico es transparencia y gestión administrativa. Si nosotros entramos en el ayuntamiento, lo primero que vamos a hacer es auditar por una auditoría externa con el fin de saber la situación financiera real. Que los venenses sepan dónde va cada céntimo de los impuestos que pagáis dentro del ayuntamiento. También se hará un inventario de todos los bienes que existan. Se hará un inventario de todos los bienes de los venenses, porque los bienes que hay en este ayuntamiento es de todos los venenses, absolutamente de todos. Se hará un inventario al inicio y a finalización de los cuatro años de gobierno, si somos elegidos, para que todos sepan lo que había cuando llegamos y lo que hay cuando salimos. Nadie sabe en estos momentos ni los bienes inmuebles que hay, ni el mobiliario que hay, ni el parque móvil que existe, cómo están esos parques móviles, si son alquileres, si son propios. Todo eso nosotros lo vamos a hacer desde el primer momento. Ya os digo, transparencia y por eso vamos a diseñar una web municipal que creo que es importantísimo, además tenemos que tener que hacer con los ingenieros informáticos jóvenes, uno de ellos hay presente, que ellos se van a encargar de que cada céntimo que entra y cada céntimo que sale sea real y verdad y se vea plasmado en todo momento. Si cada uno de nosotros recibimos en nuestra comunidad de vecinos un extracto total y absoluto y en una comunidad de vecinos, cómo no sabemos lo que pasa en este ayuntamiento. O sea, es terrible. Y luego los 17 concejales electos deberán hacer una declaración jurada de bienes. Nosotros la hemos hecho todos nosotros. Nosotros hemos hecho este papel que es una declaración jurada que nos exige nuestro partido y representaron estas siglas por Ciudadanos y es una carta ética y financiera que la puede ver todo el mundo, donde cada uno de los 17 que vamos en esta candidatura hemos tenido que firmar y estamos firmando en estos momentos. Para que quede claro de nuestros quiénes. O sea, nosotros no venimos aquí a servir. Nosotros venimos a servir totalmente. Somos gente de la mayoría trabajadora, somos gente de la mayoría que en la actualidad que está trabajando y no necesitamos esto para nada. Queremos dar un paso hacia adelante porque creemos que esto tiene que cambiar. En segundo lugar, la participación ciudadana. Se creará una concejalía de comunicación y atención al ciudadano que recibirá directamente todas las quejas de los vecinos del Congreso y se publicará, muy importante, la agenda diaria, la agenda de las personas liberadas. En estos momentos en el ayuntamiento de Aurelio no están liberados el alcalde y la teniente alcalde. Nosotros no sabemos a qué se dedican esas dos personas durante su tiempo. No sabemos ni dónde están ni cómo están. Nosotros publicaremos, si llegamos a formar el gobierno, la agenda diaria de dónde está cada una de las personas liberadas en este conceso. La concejalía de comunicación y atención al ciudadano, que sería Maite, como periodista que saben que es, sería la encargada y estaría constantemente al servicio de los ciudadanos. Aparte de eso, el ayuntamiento elaborará un plan para coordinar, y esto es muy importante por la problemática que se ha creado ahora, a las distintas agrupaciones de carácter humanitario, la recogida y distribución de ayudas a las familias más desfavorecidas del Consejo. Esta polémica que hay ahora de que sí, carácteras que sí, unos que sí, otros. No, nosotros desde el ayuntamiento vamos a coordinar, y empleados del ayuntamiento tendrán que coordinar de alguna forma con las agrupaciones ciudadanas, con las agrupaciones humanitarias, el desarrollo de esas ayudas. El tercer punto es cultura y juventud. Aquí creemos que es fundamental. O sea, es fundamental, nosotros nos basamos mucho en la educación y en la cultura. Creemos mucho en la sociedad del esfuerzo, creemos mucho en la sociedad de valores, no creemos en la sociedad del consumismo y de la modalidad. Creemos en una buena educación, una educación cívica. No sé, yo cuando era pequeña, con los mayores, con los que estaba muchísimo, y ahora no sé. Entonces, por eso queremos una educación sobre todo del esfuerzo. Y para eso vamos a crear cinco becas de excelencia educativa entre los alumnos matriculados en los centros educativos. Queremos las cinco becas que sean al estímulo educativo de todos y cada uno, de los críos, de todas las personas, desde la maquillera de infancia hasta el bachiller, matriculados en los centros del monstruo. Y luego, están David y Marcos que me comentaban que era triste que ellos no tenían un centro de estudios aquí. Entonces, nosotros vamos a habilitar un centro de estudio y de porboquing, de trabajo, en las dependencias de la Casa de la Cultura, porque creemos que hay estancias infrautilizadas en este, en este, en la Casa de la Cultura. Crearemos un centro de estudio, un centro de trabajo que solo son cuatro enchufes y wifi. O sea, no necesita ningún gasto. Nuestras propuestas son realistas. Nosotros no creamos, vamos, imaginario, ni puertas de Asturias, ni cosas de esas. Creemos que nuestro enfoque va directamente hacia una administración realista, real, pero que estas mínimas cosas, que son mínimas, pero que son fundamentales. Y luego ya diseñar un plan de horarios y cierta deportiva a las instalaciones municipales, que creo que van, que abren cuando quieren, como quieren, y ahí sí que nosotros no vamos a consentir. Y por último, y para no hacerlo muy pesado, economía y turismo. Otro punto fundamental es, a ver, vamos a intentar revisar la constitución de los ordenes. Lo que sí vamos a hacer, porque es que yo no tengo ningún dato, yo no sé lo que se debe, yo ni es que yo ni creo que nosotros, ni la mayoría de los ordenes, entonces, como no tenemos ningún dato real de cómo está la situación del ayuntamiento, no podemos ofrecer nada, porque yo, ¿qué ofrezco si no sé ni lo que se debe, ni lo que tengo, ni lo que no tengo? Entonces, lo que sí vamos a hacer es fraccionar el pago de la contribución. Y esto yo creo que es muy importante para favorecer la economía doméstica, para favorecer a que hay personas que tienen menos recursos económicos y que a lo mejor tienen que pagar de repente, pues, 600 euros por la contribución. No, nosotros la vamos a fraccionar. Y vamos a intentar facilitar, en vez de pagarla en un plazo, si podemos, la vamos a tener en dos plazos. O sea, para que repercuta en las personas y que dispongan ellos durante un tiempo más de ese dinero. Luego, vamos a crear una etiqueta para los productos locales. Creemos que es importantísimo el apoyo a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, a los comerciantes, a los autónomos, a todas las personas que contribuyen a la economía de este Consejo y que pagan los impuestos en este Consejo, como todos los que están aquí. Yo también los pago en este Consejo, porque hay rumores por ahí, ¿eh? Yo estoy empadronado en Pola de Lena, he estado empadronado toda mi vida, por circunstancias, soy en Oviedo, pero tengo una casa en San Miguel, donde voy muy a menudo, para ver lo de los vehículos todavía eso, en Pola de Lena y pago todos mis impuestos en Pola de Lena. ¿Qué queda en mi casa? ¿Por aquí no quiero escuchar? Entonces, nosotros vamos a hacer una etiqueta de los productos locales, o sea, potenciar los productos, los productos de la huerta, pues la persona que haga desde los suspiros hasta cualquier iniciativa que salga de la producción de lena, nosotros queremos crear una etiqueta de productos locales, de productos de lena de calidad. Y luego queremos hacer un plan global de desarrollo turístico. Queremos presentarlo, y queríamos que Marcos presentara, y dentro de estos 15 días de la campaña electoral, queríamos presentar un plan de desarrollo turístico para lena. Creemos que es importantísimo. Resulta que hay muy pocos consejos, que tenga las uñas, que tenga las uñas en la mesa, que tenga la excepción de Volcán de Pajares, que tenga el centro de Cristina de Lema, que tenga tantas y tantas cosas, y resulta que aquí nadie hace nada, nadie hace nada por desarrollar el clínico. Por eso, ya Marcos y David están preparando el plan de desarrollo turístico y nos gustaría presentarlo antes, mucho antes de que llegue la selección. A nivel de la extracción de Volcán de Pajares, pero si hace años había un forfile para las personas, para todos los que estaban empadronados en el edificio, un forfile barato, un forfile prácticamente de al lado, que se llamaba el forfile rural, porque ahora no se hace. O sea, todas esas cosas las queremos presentar. No lo voy a extender mucho porque queremos que ese plan sea exclusivamente... Es que debemos potenciar. Y tenemos potenciamiento. ¿Por qué no lo hace? Es que no. Y ahora me parece que lo único que hacen con el tema de Volcán de Pajares es la recogida de basura y cuando se acuerdan. O sea, que nosotros sí vamos a presentar propuestas concretas y lo vamos a presentar en un momento grande. Y luego pues vamos a lo de siempre, a lo del cuento de Nunca Acabar, que es el nuevo centro de salud... O sea, pues no sé yo... Toda la vida que es el nuevo centro de salud y el nuevo centro de salud. Bueno. Y está muy fácil. Está muy fácil porque es que hay unos terrenos que solo se necesitan especiales. Y eso lo puede hacer el ayuntamiento ya para dárselos y pedérselos a la consejería y que se pongan a hacer. Pues nada. No sé por qué. No sabemos por qué razones el centro de salud no sale adelante. Ya tengo media idea. Pero lo que pasa es que no quiero tampoco meterme en cosas que no... Solo voy a leer algo que dijo la actuar al alcalde. El 25 de octubre del 2012 es sacado de la nueva España. O sea, quiero decir que no es. O sea, que está publicado. Y dijo textualmente, el ambulatorio es la única prioridad del consejo. Y yo mismo me encargué de transmitirle al presidente del diputado, Javier Fernández, que si solo se pudiera hacer una obra en lena, esta legislatura, por la crisis, esta tenía que ser el centro de salud. Se vimos igual. Esto era el 25 de octubre de 2012. Estamos en mayo del 2005. Eso lo dijo nuestro actual alcalde. En la nueva de España. No lo digo. No digo más del centro de salud. Solo digo que nosotros, si llegamos al ayuntamiento, los terrenos los va a tener dispuesto la consejería correspondiente. Recadar. Vamos a reclamar a la administración regional la gestión de los servicios sociales. Pero eso viene del programa marco de Ciudadanos. Ciudadanos quiere, cede, no sé exactamente, pero así que es el 15% del IRPF a las administraciones locales y el 1% del IRPF. Igual me confunde y por eso no quiero. Pero bueno, más o menos anda por ahí. ¿Para qué es eso? O sea, que los servicios sociales los gestionen, los propios ayuntamientos es fundamental para que no haya clientelismo sobre el principado. Si tú tienes el dinero, tú lo gestiones. Pero si tú no lo tienes y te lo tiene que dar el principado, ¿a quién se va a dar? Pues más fácil que las corporaciones amigas, ¿no? A las hermanas. O sea, que quiero decir, la gestión de los servicios sociales por parte del ayuntamiento es fundamental para que todas las personas dependientes, todas las personas mayores, todas esas personas realmente lo lleven desde el propio edificio. Vamos a crear una concejalía de nuevas tecnologías. Ya he dicho antes, porque ya hemos tenido informáticos y ellos se encargarían para, sencillamente, la transparencia. Todos. O sea, es que yo entiendo cómo nosotros no podemos saber lo que ocurre en cada momento en el ayuntamiento. ¿Cómo no podemos saber en qué se ha gastado cada soja? Cosa, ¿por qué esta carretera se le ha dado a esta empresa y no otra? ¿Por qué esta persona entra a trabajar y no otra? Queremos transparencia absoluta. Pero todo eso tiene que saber un ciudadano. Y lo va a saber el ciudadano si votáis el ciudadano. Exigir los fondos mineros pendientes. Sabéis que hay una resolución y a sentencia del Tribunal Supremo de que los fondos mineros anteriores al 2011, 213 millones de euros no han sido pagados por el Gobierno de la Nación. Nosotros vamos a reclamar los 213 millones de euros para las comarcas mineras. Y la defensa de la minería más allá de los 213 millones de euros. Luego, a nivel de LENA. A nivel de LENA también vamos a procurar otro día hacer otro debate. José Antonio y yo estuvimos ya durante dos veces dando vueltas por todo el Consejo para ver las prioridades, lo que se ha necesitado y tal. Vemos que la gran problemática que hay con el barrio de Echencia, que está todo aquí deteriorado. Nosotros queremos que el paseo continúe. Está hablado cómo está la carretera. Fuimos a Reconcos y aquella carretera estaba fatal. En Piñera de Arriba, la zona del pueblo, San Martino, los hundimientos que era entrada, el baile, que se hunde. Todo eso vamos a diseñarlo de verdad y a presentarlo. Queremos repercutir, pero eso lo queremos mostrar también, que la área recreativa de Armar y potenciar esas áreas que tenemos naturales, que ves que... Y es que lo está haciendo muy bien en ese sentido, porque no darles... O sea, bien, podemos hacer unas cosas bien, no cosas que no dicen nada. Lo de llena de destino ciclista. Es que yo me parece muy bien lo de esa campaña que está haciendo. Pues, el partido que he estado hablando en estos momentos. Y me parece muy bien lo que están haciendo. Pero es que tú ves que viene muchísima gente y se aparca en las carreteras. Gente que viene con sus bolos, con sus... Teniendo como... Dentro de Armar, esa área recreativa que está abandonada. Porque en vez de aparcar ahí, no van al área. Poden aprovechar todas las zonas que tenemos dentro del tiempo. Y luego ya, pues... Incentivar la creación de nuevas empresas. O sea, yo creo que ahí tenemos que partir de una lena verde y limpia. Verde y segura. Que haremos absolutamente con todas las instituciones. Jóvenes, asociaciones de padres y madres, educativas, deportivas... Con todos vamos a hablar para que... Para que Lena sea cívica. Pues, para que Lena sea red, para que Lena sea segura. Lo que nos traemos en nuestro programa. Y bueno, por supuesto que se podrá hacer muchísimas cosas más. Como dijo antes, Maite, somos una candidatura que ninguna de las personas que formamos parte de la candidatura nunca anteriormente había estado y había figurado ninguna candidatura. Venimos... Venimos... Para mí eso es fundamental. Cuando decidimos... Cuando yo decidí dar este paso adelante y cuando... Y aparte me costó mucho trabajo comprometer a gente, gente normal que vais a conocer ahora. Gente... Sin más repercusión. Costaba. Costaba y les costó mucho. Es verdad. Enseñar aquí y dar la cara... Pues... Entonces... Ahora os voy a presentar... A todos uno por uno... Para que veáis quiénes somos y... Y de dónde vengo para dar la cara. Entonces... Bueno... El número dos... Va Maite. El número tres va... Tonio. El número cuatro... Sara, por favor. El número... Cinco... Es Marco. El número seis es Marta. Hola. El número siete... Yoli que... Los problemas de trabajo no... Ni a que igual llega ahora a suerte. El número ocho... Viti. Hola, ¿cómo estáis? El número nueve... David. El número diez... David. El número... Once... Marga no puede venir... Está trabajando... Trabaja en... En un árbol... El número doce... Es minero... Y es miembro de la habilidad... De salvamento minero... Y precisamente... Está ahora la habilidad de salvamento... No puede venir... O sea que nosotros... El número trece... Marga no puede venir... Marga no puede venir... El número... El número... El número... Marga no puede venir... Es que está... Tan mal... O sea que está... Tiene un problema de lima... Y... Luego... Quince clara... Que no pudo venir... Dieciséis... No pudo venir... Y diecisiete marcelino... Que es un camionero de viajes largos... Que no pudo venir... O sea... Pero los aquí presentes... Ok... Estos somos... Ya nos conocéis... Y bueno... Espero que... Que de alguna forma... Pues bueno... Nosotros ya dijo... Como dijo Maite... Que creemos en otra forma de hacer política... Con... Con una ciudad nueva... O sea... Por lo menos... Bueno... Que no estamos... Que no estamos... Vamos... Que... Que... Que venimos con emisión... Que no estamos quedados... Quemados... Y que no queremos hacer de esta... Una forma de... De vivir... De vivir... Que no queremos hacer otra... Otra... Otra forma de vivir... O sea... Que... 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 Una forma de... De vivir de la... De la... No... No... Agradeceros... Muchísimo... El hecho de... 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 Estar aquí... Y que... Bueno... Como ya sabéis... Aquel que tiene miedo... Pierde... Los valientes siempre ganan... Nosotros nos consideramos... Los valientes... ¿Vale? Muchísimas gracias... Aplausos... 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 Trenative... La Televisión del Conceyo... Online... Gracias por ver el video